Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estén yendo bien. Hoy toca comentando el comentario, bien. O sea que ustedes van a ver, este video va a ser corto porque pretendo que ustedes, para que ustedes lo vean, en que a las 10 de anuncio, dentro de 12 horas más o menos, estén conectados ahí, esperando, bien. Vamos a contestar todos los comentarios que pasaron en estos días, seguramente. Me voy a desplayar un poco más las respuestas, por eso es que no contesto, no le contesté en el propio comentario, bien. La idea sería esa, bien. Estoy grabando, lo vamos a ver de esta forma, o sea, se va a ver de esta forma, que es yo en un costado y al costado en los comentarios, arriba en los comentarios, bien, ahora sí, hasta, nos vemos dentro de dos horas.